Y sigue, y sigue mi ritmo, con el encanto de corazón ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar, ¿en dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Me busco aquí y allá, mi triste soledad A recordar tu amor, suspiro de dolor, el llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, me consuelo mi amor, al menos tu recuerdo, alivia mi sufrir ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar, ¿en dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Me busco aquí y allá, mi triste soledad A recordar tu amor, suspiro de dolor, el llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, me consuelo mi amor, al menos tu recuerdo, alivia mi sufrir ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar, ¿en dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Me busco aquí y allá, mi triste soledad A recordar tu amor, suspiro de dolor, el llanto viene a mí, sin ti no soy feliz Mirando tu retrato, me consuelo mi amor, al menos tu recuerdo, alivia mi sufrir El encanto de corazón Mirando tu retrato, me consuelo mi amor, al menos tu recuerdo, al menos tu recuerdo, al menos tu recuerdo, al menos tu recuerdo, al menos tu recuerdo Mirando tu recuerdo, al menos 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 tu recuerdo